Hola que tal bienvenidos y bienvenidas a su canal Mundo TV Show donde recibe la noticia más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, deja tu like y compartir este video. Marilady promete el oro para París 2024, todos los detalles a continuación. Lo voy a decir ahora, el oro en el 2024, prometió Marilady Paulino al pueblo dominicano que, habiendo concluido los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sostiene la mirada en la atleta oriunda de Don Gregorio, Peravia, quien logró una hazaña nunca antes vista en el país, dos medallas de plata en la competencia internacional. En una entrevista concedida al Istín Diario La, Gacela de Nizao, apodo que se ganó por su rapidez en la pista de atletismo, aseguró que, si Dios me lo permite y me da salud y vida grandes cosas podrían esperar de mí. El 6 de agosto se hizo historia para República Dominicana. La joven de 24 años se adueñó de los 400 metros lisos enfrentándose con solo un año de experiencia en la disciplina a veteranas como la bahameña Saunae Miller-Weebo y la estadounidense Alex Enfélix, quedando en segundo lugar. Pero esa plata sabe a oro, ya que Marilady acabó la competencia con un tiempo de 49.20, estableciendo un récord nacional y ganándose el orgullo de todo un país. Y así ella lo reconoce, esta medalla ha significado para mí muchísimas cosas tanto en lo personal, en lo familiar y de forma mundial, ya que antes no me conocían muchísima gente en el ámbito del atletismo. Marilady también resalta su participación en la carrera como representación de la mujer y de los jóvenes que, sin tener nada, pueden hacer grandes cosas. Su emotivo final, con la Biblia en mano y el mensaje, Dios es mi esperanza, escrito en su zapatilla, ya estaba planeado un mes antes de los juegos, como si se tratara de una premonición. Le dije a un compañero antes de la final que el mundo va a conocer la palabra de Dios, antes de yo correr, confesó. Llegar a Tokio implicó grandes sacrificios para Marilady, uno de ellos, según relata, es que tuvo que faltar a fechas importantes en su familia para dedicarle tiempo al entrenamiento para la competencia. Yo diría que abandonar o no poder asistir a algunas fechas que son importantes en mi familia, pero yo entendía que todo es por una causa y por una razón y gracias a esa espera que yo hice obtenido este resultado, expresó con una sonrisa. Su transición del balonmano al atletismo Antes de ser conocida por su notable desempeño en la pista, Marilady practicaba balonmano desde el 2015. Fue a partir del 2016 cuando decidió ingresar al atletismo y quedarse, impulsada por su entrenador, el profesor de educación física de Nisao Heriberto García, quien creyó en ella desde el primer momento. Sus agradecimientos también están destinados al exministro de deportes Jaime David Fernández Mirabal y al delegado del Comité Olímpico Dominicano Ramón Valdés, este último la ayudó cuando la atleta formaba parte de la Fuerza Aérea y dada sus responsabilidades tuvo que durar un año sin participar en atletismo. Incluso cuando estaba en la Fuerza Aérea yo duré un año sin participar en atletismo y aún así me siguieron pagando y nunca me dijo que me iba a cancelar, siempre confió en que yo podía hacerlo, manifestó. La oportunidad llegó cuando le ofrecieron la oferta, ya que no cobraba dinero por el deporte y empezó por necesidad. Sin embargo, Marileide aseguró que ya no compite por esa razón, sino por pasión. Para poder correr 400 metros hay que tomarle amor, porque mucha gente dice que 400 es el peor evento que hay en el atletismo, continuó. El dinero El empresario Bienvenido Rodríguez de la emisora Radial Z101 informó el pasado 6 de agosto que donaría una vivienda digna a la familia de la doble medallista olímpica, por lo que la casa que le la atleta le había prometido a su madre ya es un sueño, hecho realidad. Ahora, con el incentivo de 8 millones prometido por el gobierno dominicano tras haber ganado la plata, Marileide dijo que planea crear una fundación para ayudar a familias y niños de escasos recursos. Creo que muchas personas que consiguen muchísimo dinero lo malgastan o no hacen las obras que son necesarias para Dios, expresó. Próxima competencia. La Gacela de Nizao correrá nuevamente en la Liga Diamante que se celebrará en Europa a finales de este mes, todavía no tiene fecha de partida. Marileide resaltó que para asegurar ese triunfo para Dominicana debe mejorar algunos detalles como su técnica, seguir en buena salud y peso, buena alimentación y mantenerse enfocada como siempre. Partimos de una conversación pequeña con Marileide Paulino, la doble medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio. Nos visita hoy en el Listing Diario y vamos a compartir la conversación con la compañera Ashley Presinan, periodista de Listing Diario. Marileide, bienvenida al Listing Diario, el periódico de los dominicanos. Gracias, gracias. Para mí es un orgullo poder compartir un poco con ustedes. Estoy agradecida de esta invitación que me han dado. ¿Cómo tú has manejado desde que tú llegaste a su paldería? Tanta relación, tantas visitas a los medios, que todos los medios que te hacen las mismas preguntas, los mismos cuestionamientos. Hay que tenerle mucha paciencia, ¿verdad? Claro, no, yo por el momento no me está saliendo el cansancio, pero yo creo que después me saldrá, porque no he podido ni entrenar ni siquiera, tengo siete días sin entrenar y tengo competencia y creo que para poder ganar tengo que seguir entrenando y si no gano me como en vivo, como dije ahorita. ¿De qué competencia tú hablas? Una liga diamante. ¿En Europa? ¿Qué fecha? ¿Y dónde? Todavía no tengo la fecha exacta, pero es a finales que debe tener. ¿A finales de agosto? ¿Tan rápido? A finales de agosto. O sea que tú no vas a descansar, eso es, tú no vas a entrenar. Cuéntanos cómo ha cambiado tu vida esta medalla de plata, qué ha significado para ti, tú, tener este gran edad. Esta medalla ha significado para mí muchísimas cosas, ya que tanto lo personal, familiar y vamos a decir mundial, ya que no me conocía muchísima gente en el ámbito del atletismo y también es una representación a la mujer, a los jóvenes que aún sin tener en nada pueden hacer grandes cosas. ¿Sientes que tu vida ha cambiado del cielo a la tierra con esta medalla? Sí. ¿Y qué nosotros podríamos esperar de Marilay de Paulino en los próximos años, digamos en los próximos Juegos Olímpicos? Si Dios me lo permite y me da salud y vida, creo que grandes cosas podrían esperar de mí y creo que, lo voy a decir ahora, el oro en el 2024. El oro en el 2024. Es una promesa. Sí, yo lo que he visto. Con ti misma y con los deportistas, con la República Dominicana. Marilay, he escuchado la historia de que tú hace poco tiempo practicabas balón humano y que te gastaron del balón humano. ¿Qué tan poco tiempo hace de eso? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cuándo fue? Eso fue en el 2015 que yo entrenaba balón humano y hacía atletismo, pero lo hacía así, la mamá iba así, sí, por hacerlo. Pero después ya en el 2016 entré a lo que pone la atención más al atletismo. No mucha, pero le puse un poquito. Y ahí me he quedado. Ok. ¿Y quiénes fueron los responsables de ese movimiento? Mi entrenador, que se llama Heriberto García, que es de Don Gregorio, Jaime David. Jaime David Fernández Mirabal. Sí, Ramón Valdés, que estaba ahí, que aún incluso cuando yo estaba enganchada, o sea, en la Fuerza Aérea, yo duré un año sin entrenar, o sea, sin participar en atletismo y aún así me siguieron pagando y nunca me exigió nada, no me dijo que te voy a cancelar, no me dijo nada de eso. Siempre confió en mí de que yo podría hacer algo. Pero en Barranquilla 2018 ganaste medalla. Sí, en relevo. ¿Relevo de cuatro por cuánto? Cuatro por cien metros. ¿Cuatro por cien? Incluso la compañera de mí estaba. La Anabel Medina estaba ahí también. Ok. Es decir que tú eras velocista corta en ese tiempo. Exacto. Cien y doscientos metros yo hacía. ¿Y después por qué te metieron a cuatrocientos? ¿Cómo pasó eso? Lo estábamos planeando, eso era un evento que teníamos que pensarlo, planificarlo para poder encharla a fondo, porque si algunas personas querían que yo entrenara balón mano, pero si yo lo hubiese entrenado en el momento que ellos querían, creo que le tendría miedo al cuatrocientos y no lo hubiese ocurrido. Pero como todo fue con su tiempo planificado, le tomé amor. Y yo creo que cuando tú le tomas, para poder correr el cuatrocientos hay que tomarle amor, porque mucha gente dice que el cuatrocientos es el peor evento que hay en atletismo. ¿Y por qué tú te decidiste por el atletismo si antes practicabas otro evento? Balón Mano, sí. Balón Mano, porque me dieron la oferta, o sea, digo oferta porque cuando eso yo no cobraba dinero y me engancharon y ya lo hacía por necesidad, pero ya no lo hago por necesidad. Sino por pasión. Por pasión y amor. Nos prometiste ahora mismo un oro ya en próximamente, los próximos Juegos Olímpicos. ¿Qué tú entiendes que debes mejorar? ¿Qué cosas debes tal vez superar para ganar ese oro que tanto deseas? Creo que algunos detalles que son como la técnica, seguir en buena salud, buen peso, porque si engolgo, ya que sabe. Buena alimentación, mantenerme enfocada como siempre, la mente siempre preparada para todo, pero... Cuando tú hablas de mantenerte, ¿cómo tú te mantienes? ¿Cómo es ese día a día de Marilena? El entrenamiento, la alimentación, como le había dicho, tratar de descansar, la hidratación y todo, para que el cuerpo tenga la energía necesaria para poder hacer la práctica. Pero tú pesas muy poco. ¿Qué es lo que tú comes? ¿Nada? Nada. No, eso es que yo me sometí a eso. ¿Tú no comes rollo de bichuelo? Claro que sí. Dije pica pollo. No, pica pollo no. O sea, no estoy comiendo mucho, porque estoy tratando de comer comida saludable para mantener el peso y poder tener el cuerpo ya preparado para que no caiga en el agotamiento. Ok. Porque la alimentación depende, es dependiente de lo que tú comes. De lo que tú comes, el rendimiento sale. Ok. Y entonces tu vida privada, por ejemplo, tienes 24 o 25 años ahora. 24 años. 24 años. Ahora, pronto ahora que tú eres famosa, va a aparecer un novio por ahí, ¿verdad? Tú vas a tener que tener cuidado con eso. Ay, ay, ay. La pirón, por ejemplo, Beatriz, ¿verdad? Una carrera bonita, y va, ¡pah! Salió embarazada. Ahí. Entonces, hay un stop. ¿Entiendes que eso sería un detenimiento para ti? Si te casas, si tienes hijos, ¿qué te detendría de alguna forma en tu disciplina o eso no sería un impedimento? Yo creo que cada persona, o sea, tiene derecho a casarse, a tener hijos, pero tiene que tener conciencia de lo que quiere, o sea, a dónde vas. Porque, ¿de qué vale que yo me... O sea, yo no puedo casar, pero de mí depende mi futuro. Bueno, tu amor de ahora, amor de temporada es tu carrera. Sí, el atletismo. Estoy enfocada. Esa es la temporada. Está casada con eso. Sí, estoy enfocada con eso. ¿Qué más? Bueno, nos habías comentado previamente que no estabas nerviosa al momento de correr. ¿Qué te decías en ese preciso momento? ¿Cómo tú te alientas? ¿Cómo te levantas como ese ánimo para no ponerte nerviosa? Bueno, como yo siempre digo, que se haga la voluntad de Dios siempre, en todo momento. Entonces, si pierda o gane, siempre voy a estar agradecida. Porque yo creo que todo tiene su tiempo y hay que ser paciente al tiempo de Dios. ¿Tú crees que a tu tiempo ha llegado? Creo que sí, uno de ellos. Está a la vista. Marileide, ya para finalizar, porque ya tiene que irse y agradecerle. Jó. Jó. Jó.